Esta es la perspectiva climática para el sábado 18 y domingo 19 en el territorio nacional. Continúa influencia el sistema de alta presión que favorece el ingreso a humedad procedente del mar Caribe. Frío en horas de la noche y madrugada. En el Valle de la Ciudad Capital, Mésito Central Occidental, estará parcialmente nublado alternando con nubos de adispensas. Frío durante la noche y madrugada. Tiento con dirección del norte, ligero, ocasionalmente moderado. Temperaturas mínimas que se llenan de 12 a 14 grados y máximas de 23 a 25 grados. En la región de Bucacosta, Cadena Volcánica y Litoral Pacífico, habrá ambiente con humo durante el día hacia el litoral. Despejado durante la mañana y noche, pocas nubes por la tarde, viento con dirección del suroeste, ligero. Temperaturas mínimas que se llenan de 21 a 23 grados y máximas de 32 a 34 grados. En la región oriental y Valle del Motagua, habrán áreas con neblina al amanecer, pocas nubes alternando con un medio nublado. Posibles lloviznas al finalizar la tarde en el sector montañoso. Viento con dirección del noreste, ligero. Temperaturas mínimas que se llenan de 15 a 17 grados y máximas de 28 a 30 grados. En la región norte que incluye el departamento de Petén, habrán nublados parciales, lloviznas o lluvias al sur del departamento al finalizar la tarde o noche. Viento con dirección del noreste, ligero. Temperaturas mínimas que se llenan de 20 a 22 grados y máximas de 28 a 30 grados. En la franja transversal del norte y Caribe, habrán neblina al amanecer sobre Alta Verapaz, nublados parciales, lloviznas o lluvias intermitentes por la tarde o noche, principalmente sobre la franja transversal del norte. Temperaturas mínimas que se llenan de 20 a 22 grados y máximas de 27 a 29 grados. Debido a la persistencia del frío, se recomienda abrigarse durante la noche y madrugada, principalmente hacia occidente. Recuerda, somos Insigume, prevención para una mejor nación. Síguete informando a través de nuestras redes sociales, Twitter e Instagram como InsigumeGT, Facebook y TikTok como Insigume. Recuerda, somos Insigume, prevención para una mejor nación. Es, ¿sabó qué? Vamos.